Música Y al mar, el espejo de mi corazón, franceses que me han visto llorar, la felicidad de tu amor. Me he buscado como quiera que yo voy y no me puedo hablar, para que quiero tus besos y tus labios, no me quieren ya pensar. Música Música Y al mar, el espejo de mi corazón, franceses que me han visto llorar, la felicidad de tu amor. Música Y al mar, el espejo de mi corazón, franceses que me han visto llorar, la felicidad de tu amor. Música He buscado como quiera que yo voy y no me puedo hablar, para que quiero tus besos y tus labios, no me quieren ya pensar. Música 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 Música